¡Nada 15! 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 Servicio McEnroe. ¡Qué bien lo hizo ahora Conor, nada a quince! ¡Qué bien lo hizo! Por lo tanto, primer servicio para Maquiano. Segundo servicio. ¡Qué bien lo hizo ahora Conor, nada a quince iguales! ¡Qué bien lo hizo ahora Conor, nada a quince iguales! ¡Qué bien lo hizo ahora Conor, nada a quince iguales! ¡Gracias! 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 Ha entrado. Ha entrado la bola el resto de Jimmy Conor. Treinta a cuarenta. Bola de 1-4 para Conor. 40, 40. ¡Qué lástima que se haya ido esa bola! Porque el esfuerzo sobrehumano que hizo Jimmy Connors por contestarla hubiera valido la pena de que se hubiera jugado este tanto. Yus. Directamente al cuerpo ha podido colocarse Jimmy Connors. Ventaja para el servicio. Y gana el juego McEnroe. Se ha pasado por el trance de perder su propio servicio cuando el marcador reflejaba 30 a 40. Juego para McEnroe. Todavía ventaja para Jimmy Connors que rompió el saque de su rival. Tres juegos a dos para Jimmy Connors. No. Nada aquí. Quince iguales. ¡Qué sensacional tanto de Jimmy Connors! Porque dos bolas de McEnroe le votaron sobre la misma línea. Incluso una no llegó a votar porque se adelantó Connors al mismo. Con tremenda dificultad devolvió esa bola y al final se ha hecho con el tanto. 30 a 15. Segundo servicio. Muy bien. ¡Gracias! 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 Se ha ido. La bola se ha ido. Pero McEnroe reclama el anterior tanto disputado. Lo cierto es que fueron tremendamente ajustadas las dos bolas de Jimmy Connors a la línea trasera del campo de McEnroe. Por eso están protestando ahora mismo. han sido dadas como buenas y el tanto sube al casillero de Jimmy Connors 40 a 30 el juez de silla ni se inmuta y juego para Connors que acaba con su rival por los suelos está jugando Jimmy Connors magistralmente y sigue actuando de esta forma va a ser muy difícil que se le escape el triunfo de las manos 4 juegos a 2 en el quinto y definitivo set 4 juegos a 2 final set 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 9 10 12 11 12 12 12 7 12 11 12 Mala fortuna tuvo Jimmy Connors Llegó sobrado de piernas a esa bola Podía haberla colocado perfectamente Pero la falló Treinta a nada Primer servicio para McEnroe Cuarenta a nada Segundo servicio Segundo servicio de nuevo para McEnroe Doble falta cuarenta a quince Doce dobles faltas ha cometido McEnroe Las mismas que Connors No Qué facilidad Con el tremendo Sánchez de McEnroe Qué facilidad la de Connors Para colocar lejos del alcance de McEnroe Ese resto Cuarenta a treinta Ahora sí Estuvo brillante McEnroe De nuevo un ace Que ha venido a salvar la difícil y comprometida situación Por la que estaba atravesando Y juego para McEnroe Connors domina este quinto set Por cuatro juegos a tres Nada Nada existe No existe aunque la bola ha levantado polvo nos ha parecido que había sido out pero han sido dado como buena la bola nos pareció de verdad estamos muy próximos a ese sitio donde McEnroe se encontraba cuando llegó esta bola nos ha parecido out ahí tienen ustedes la repetición como la deja botar ha levantado polvo, eso sí es seguro ahora que muchas veces cuando pasa por encima y bota muy próximo a la línea también se levanta algo de polvo pero la bola ha sido dada buena para Connors 15 iguales ah 15-30 15-30 no lo tenía muy difícil McEnroe porque se había colocado en el sitio justo y el smash no venía excesivamente fuerte pero se precipitó en golpear y la mandó directamente fuera 30 iguales segundo servicio segundo servicio ha rozado segundo servicio segundo servicio para Connors perfecto 40-30 40-30 40-30 40-30 40-30 segundo servicio segundo servicio sobre la misma leña fuego fuego ante la alegría de Connors y la decepción y tristeza de McEnroe cinco juegos a tres Connors a un solo set del triunfo final connors connors leads por 12 games for three final set un solo servicio un solo servicio vamos a ver vamos a ver qué canta la jueza a nosotros nos ha parecido mala efectivamente 15 nada pero ya a estas alturas de partido se aplaude todo los fallos e incluso las dobles faltas un servicio más 30 a nada segundo servicio 40 nada 40 no ha corregido en principio su grito el juez de línea porque había cantado out y después ha juntado rápidamente las manos dando como bueno el servicio efectivamente ha sido buenísimo y juego para McEnroe perfecto Jimmy Connors que cada tanto que consigue ya ven ustedes como se esticula como se da fuerza 15 nada segundo servicio 30 a nada tan solo dos tantos le separan de la adjudicación del triunfo final 13 no thank you Ha sido buena Ha dado la misma línea Ha sido buena 40 a nada 40 a nada 3 oportunidades de partido 3 match ball Para Jimmy Connors Segundo servicio Como si no tuviera bastante 40 a 15 Lo consiguió El partido Al número 1 Muy bonito. Gracias por su atención. Y desde la pista central de Wimbledon, señoras y señores, muy buenas tardes.